¡Me despreciaste! ¡Me humillaste! ¡Maldito! ¡Me odio! ¡Perdóname mi amor! ¡Maldito! ¡Todo el encanto de la dulce amorosa! ¡Nace Irma Montes! ¡Con los auténticos y taquilleros imparables del Kipati! ¡Maldito tú! ¡Tú me creciaste! ¡Maldito tú! ¡Tú me quieres llorar! ¡Maldito tú! ¡Tú me creciaste! ¡Maldito tú! ¡Tú me hiciste llorar! ¡En esta vida no te hace falta! ¡Todo te plato! ¡Deberé llorar tú! ¡Lo que hiciste! ¡Gracias! ¡Maldito tú! ¡Tú me creciaste! ¡Maldito tú! ¡Tú me hiciste llorar! ¡Maldito tú! ¡Maldito tú! ¡Tú me hiciste llorar! ¡En esta vida no ni nos falta! ¡Todo te plato! ¡Deberé llorar tú! ¡Este que lo que hiciste! ¡C ellerarte, poca! ¡Todo te plato! ¡Sé que lo que te hice! ¡Lo voy a parar! ¡Pero solo te pido que me perdones! No, no puedo perdonarte, nunca más El genio de brombín, Johnny Guarinka Maldito tú, tú me tricionaste, maldito tú, tú me hiciste llorar Maldito tú, tú me tricionaste, maldito tú, tú me hiciste llorar En esta vida nadie nos aparta, tanto de atrás no deberé llorar Lo que me hiciste que no vas a faltar, en otros brazos deberé llorar Maldito tú, tú me tricionaste, maldito tú, tú me hiciste llorar Maldito tú, tú me hiciste llorar En esta vida nadie nos aparta, tanto de atrás no deberé llorar Lo que me hiciste que no vas a faltar, en otros brazos deberé llorar Y saludamos al señor Carlos como un gavirán Trabajando por nuestra provincia de Tayacaca Vamos bailando, vamos rozando, vamos bailando, vamos rozando ¡Fueltecita! Lárgate de mi vida, no quiero verte niña Eres fuerte o maldito, maldito mi corazón Lárgate de mi vida, no quiero verte niña Eres fuerte o maldito, maldito mi corazón Dime lo que quieras, pero solo te pido que me perdones Lárgate de mi vida, no quiero verte niña Eres fuerte o maldito, maldito mi corazón Lárgate de mi vida, no quiero verte niña Eres fuerte o maldito, maldito mi corazón En Afurímac, Andahuaylas, Abancay, Carnavales Nos igual a la izquierda bailar, no sea amorosa, no quiere gustar Nos igual a la izquierda bailar, no sea amorosa, no quiere gustar Baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, eso, eso ¡Ay, ay, ay! Gracias